Hola a todos, aquí estoy con Mavis de la nueva película Hotel Transylvania II. Hola, Don Francisco. Cuéntale a nuestro público qué van a ver. Bueno, Don Francisco, tiene monstruos, acción y noticias muy emocionantes. Johnny y yo nos casamos y tenemos un hermoso pequeñito, nuestro hijo Denny. Felicitaciones, eso quiere decir que él es mitad humano, mitad monstruo. Bueno, él es... Bueno, bueno, ok, Baby, Baby, ¿por qué no cambiamos el tema? Lo queremos revelar mucho. Y hablamos de usted, Don Francisco. ¿Yo? Sí, usted. Es que hoy es un día muy especial. ¿Cuánto tiempo he estado en el aire? Han sido 53 maravillosos años. ¡Ah, eso no es nada! Yo he estado administrando mi hotel por casi 500 años. Sí, allí me ganaste tú. De todas maneras, ahora que tengo todo este tiempo libre, estaré seguro de ver Hotel Transylvania II el próximo fin de semana. ¡Fantástico, amigo! Muchas felicidades y buenos deseos de parte de todos sus amigos de Hotel Transylvania II. ¡Vaya a visitarnos cuando se llena! ¡Adiós, Don Francisco! ¡Adiós, Baby! ¡Adiós, Frank!